Yo estoy aquí en la Fiscalía General de la Nación, radicando una denuncia que había anunciado que iba a radicar. Hago un llamado a todas las mujeres y hombres que hayan sido víctimas de algún tipo de acoso, que denuncien, que se apoyen en las instituciones. Para eso estamos en un país democrático, para que se hagan las respectivas investigaciones y se declaren los culpables que se tengan que declarar. Gracias.